Bueno, así es, un anuncio requerido, un anuncio justo, planteos que venían haciendo los trabajadores y las trabajadoras que lo habían acercado en varias instancias, diálogo que hemos tenido, que lo habían acercado a través de los gremios docentes y no docentes y hoy hemos querido dar respuesta en esta situación en la que estamos viviendo para garantizar por planilla complementaria a partir del lunes el pago del ítem asistencial a 68 trabajadores y trabajadoras no docentes y el reconocimiento de la antigüedad promedio, una antigüedad de 5 años, se toma como un criterio promedio de un neto que percibirían los trabajadores docentes de 9.000 pesos, aquellos que tienen el reconocimiento asistencial en el cargo de ayudante exclusivo ayudante primer exclusivo y de 8.000 pesos de aquellos que tienen la carga asistencial como adjunto semi exclusivo paritarias siguen vigentes, vamos a seguir trabajando otros temas que también vienen reclamando los gremios y los trabajadores docentes y no docentes, hay muchos temas por seguir trabajándolo y a veces este contexto en el que vivimos que nos define priorizar algunos aspectos nos llevan también a seguir reclamando, a seguir escuchando los reclamos de los gremios en otros temas que hacen también al fortalecimiento y a la consolidación de los derechos de los trabajadores de nuestra universidad algo que venimos sosteniendo hace mucho tiempo Es el premio UNLAR que fue aprobado en forma unánime por el Consejo Superior reconociendo el esfuerzo de todo el personal del hospital en esta pandemia, en este COVID cuando en marzo el rector nos pidió que el hospital enfrentara el desafío de ser el hospital COVID de la provincia un gran desafío, el hospital lo tomó, lo aceptó y lo enfrentó y creo que en estos siete meses hemos tenido resultados positivos la consideración de la comunidad de La Rioja es válida han regresado más de 300 personas, bien, no han regresado ninguno y hemos ido perfeccionando el trabajo siempre complementado con el Ministerio de Salud de la provincia La otra novedad que trajo el rector y que nos acerca es que se firmó el convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación para que el hospital de la Universidad de La Rioja forme parte de la red de hospitales universitarios del país